Ahora Escuchamos de inmediato, nos trasladamos a la moneda para escuchar las palabras de la ministra vocera de gobierno Camila Vallejo. Gracias por ver el video. Acompañadas de varias organizaciones de la sociedad civil con quienes hemos sostenido una importante reunión de trabajo. Se encuentran con nosotros Techo para Chile, ADRA, Hogar de Cristo, Ejército de Salvación, Cruz Roja y la comunidad de organizaciones solidarias. También hemos estado en contacto con la organización Desafío Levantemos Chile justamente para fortalecer el trabajo y el despliegue público con las organizaciones de la sociedad civil que han estado acompañando en distintos momentos de la historia de Chile para enfrentar las catástrofes que nos han atravesado para poder ponerse a disposición de las distintas ayudas para la comunidad. Hoy día volvemos a valorar esa disposición. Han acudido acá al Palacio de la Moneda a nombre del Presidente de la República, ha hecho este llamado para justamente tener una coordinación central. El día de ayer se constituyó un equipo especializado para justamente enfrentar este momento a través de las ayudas tempranas. Necesitamos generar ayudas tempranas para la comunidad. Sabemos que estamos en una fase de emergencia. La prioridad número uno es combatir los incendios, salvar vidas, pero también en paralelo necesitamos llegar a los territorios, llegar a las comunidades con ayudas tempranas en un proceso que hemos denominado de rehabilitación, previo a la reconstrucción. Y para ese trabajo tenemos una coordinación central que está liderada por la subsecretaria Perales, que me acompaña en un equipo que ayer el subsecretario del Interior, Monsalve, ha dado cuenta, ¿cierto?, que está integrado por Subsecretaría de Desarrollo Social, de Obras Públicas, Vivienda. Está también Senapred y otras autoridades correspondientes justamente para tener una coordinación central. Esto es muy importante porque si queremos desplegarnos con efectividad, con eficiencia, sin duplicidad de funciones, requerimos de esta instancia donde las organizaciones de la sociedad civil también participan. Estamos hablando además de organizaciones que tienen voluntarios y voluntarias, que han estado incluso acompañándonos en el trabajo para ayudar a las familias de Viña del Mar. Hoy día también en varias regiones y comunas de la zona sur que ha estado sinistrada por lo incendio. Pero el tener una coordinación central para poder llegar a los territorios con alimentación, con los kits de ayuda, para remoción de escombros, para el acompañamiento de niños y niñas adolescentes, de personas mayores, es fundamental. Así que agradecemos total y absolutamente esta disposición. Vamos a tener además instancias permanentes de coordinación, ¿cierto?, que son diarias, pero también de evaluación al menos dos veces a la semana, justamente para no perder este trabajo. Y la prioridad número uno es el sentido, ¿cierto?, que ha señalado el Presidente de la República, de no dejar a nadie solo, a nadie sola. Y para eso va a estar el Estado desplegándose, pero en conjunto y de la mano con las organizaciones de la sociedad civil. Así que ese es nuestro llamado principal y todas aquellas organizaciones que hoy día quieren ponerse a disposición y ayudar el contacto con la Subsecretaría de Desarrollo Social o con las mismas organizaciones que están aquí presentes, porque desde acá vamos a canalizar, centralizar, programar y planificar todas las ayudas que se requieran en función además de las necesidades de cada uno de los territorios que son distintos. Y eso requiere una planificación central. Dejo con ustedes la palabra a la Subsecretaria Perales. Gracias, Ministra. Bueno, primero muy buenos días a todas, a todos. Como bien dijo la Ministra y el Subsecretario Monsalve, el día de ayer se constituyó un espacio de coordinación operativa para poder ver todo el trabajo de apoyos tempranos a las familias que han sido damnificadas por este incendio y que va a articular el trabajo para que se pueda hacer un despliegue lo mejor posible en las tres regiones donde hay afectaciones de vivienda y también poder hacer un monitoreo del trabajo y acompañamiento con los distintos alcaldes y alcaldesas que lideran las comunas donde fue perpetrado el incendio. Entonces, en ese sentido, un primer lugar tiene que ver bien con cómo coordinar las acciones inmediatas. Una de las acciones inmediatas evidentemente tiene que ver con, primero, tener condiciones de seguridad que permitan desplegar a más personas en el terreno. No todas las comunas tienen esa disposición al día de hoy, pero ya hemos iniciado un trabajo en varias comunas de las tres regiones que voy a mencionar a continuación. En la comuna de Chillán, Chillán Viejo, Coelemu, Ningüe, Portezuelo, Quillón, Quirigüe y Ránquil ya se inició el trabajo de catastro en la región del Ñuble. En la región de Bío Bío estamos trabajando en la comuna de Arauco, de Penco, de Quilleco, Santa Juana y Tomé. En la Araucanía trabajando en Cholchol, Ercilla, Freire, Galvarino, Lumaco, Puren y Traigén. Estos son los lugares donde hay una estabilización de la zona donde es seguro poder ingresar con personal municipal, con personal del gobierno para poder trabajar en los primeros catastros. Ya tenemos aproximadamente la caracterización de 300 hogares y vamos a seguir trabajando y profundizando ese llamado. Y como dijo el presidente ayer cuando hace el anuncio en Purén, se está coordinando con otros alcaldes a través de la asociación chilena para poder desplegar más personas en la zona que puedan hacer la toma de catastro lo más rápido posible. Por otra parte, el Ministerio de Agricultura está trabajando en el catastro de daño agrícola de las zonas para poder también hacer acompañamiento y vamos a hacer un catastro socioeconómico también de los sustentos económicos de las personas que se vieron afectadas en esa materia para poder trabajarlo. Y ese llamado que hacemos es para precisamente buscar cómo coordinar los distintos apoyos que se requieran y poder hacer los anuncios de las ayudas tempranas lo más pronto posible. Todas las organizaciones que nos acompañan acá el día de hoy van a desplegar distintas iniciativas, desde, por ejemplo, voluntarios en coordinación con el INJUP donde está el director nacional, hasta también apoyos de cooperación público-privada, que permitan coordinarse con las acciones de gobierno en materia de no solamente el trabajo voluntario, sino que también específicamente en apoyos económicos para las familias en materia de vivienda, por ejemplo. Y en ese sentido, nosotros hacemos un llamado bien específico primero a que todas las personas se puedan ir a los albergues en los lugares donde no están estabilizadas las zonas para poder hacer un primer acercamiento en materia del catastro. Y lo segundo, para poder también planificar el trabajo y las acciones correspondientes al trabajo en terreno. Y en ese sentido, nos parece muy relevante decir que vamos a trabajar en entregar viviendas de emergencia lo más rápido posible, que se van a articular con el trabajo con estas organizaciones para poder hacer la habilitación de esas viviendas de emergencia. Así que ese es el llamado. Y por último, el llamado a todas las otras organizaciones que quieran acercarse, va a estar disponible la colaboración y poder incorporarlos a esta mesa también. Eso, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Preguntas? Sí, Ministra, ¿cómo están? Muy buenos días. Partí preguntándole sobre las ayudas internacionales, ¿cuándo esperan que van a llegar las próximas ayudas? Y, por ejemplo, la Unión Europea, Francia han ofrecido ayudas, si la van a aceptar o no. ¿En qué están las conversaciones ahí? Bueno, obviamente, todas las ayudas internacionales son bienvenidas, son necesarias, las requerimos, está en un momento muy difícil y por lo tanto el apoyo de la comunidad internacional para nuestro país es prioritario y es fundamental. Lo más pronto posible, ya tenemos el tentánker, ¿cierto?, que está por llegar y va a estar operativo para todo el territorio, eso es lo que esperamos. Así que están todas nuestras instituciones, todas las autoridades y todos los funcionarios y funcionarias en coordinación con los otros países a través de la Cancillería, funcionando y trabajando para que todas estas ayudas puedan llegar lo antes posible. Porque la situación es de emergencia, la situación es crítica y necesitamos, como decía anteriormente, el objetivo número uno es combatir los incendios. Y los equipos, las personas, los brigadistas también se van agotando. Entonces requerimos esa colaboración para poder tener más manos y más gente a disposición para enfrentar y combatir los incendios. No solamente la maquinaria pesada, no son solamente las máquinas de vuelo, sino que también son el personal, son la y los brigadistas. Pero se espera que esta semana, por ejemplo, lleguen más ayudas considerando que ya mañana empiezan las temperaturas extremas de nuevo, entonces empieza de nuevo la situación de riesgo, ¿no? Como decía, lo más pronto posible. Y otra pregunta también, si ya han hablado, han tenido conversaciones con el registro civil para poder tener, por ejemplo, estos móviles para ayudar a las personas para que puedan volver a tener sus documentos. Sí, y al igual como lo hicimos en el caso de Viñalmar, que estamos todavía pendientes y trabajando, no nos olvidamos del siniestro que sufrió la comunidad de Viñalmar, tenemos coordinación, y esto a través del Ministerio de Justicia, con el registro civil para poner a disposición los operativos. O sea, este proceso de rehabilitación, ¿cierto?, de ayudas tempranas implica obviamente tener registrado como corresponde con sus documentos a las personas que han sido afectadas. Muy buenos días, Ministra. Estamos en vivo para Radio Agricultura. Hacerle dos preguntas. Primero, con respecto a la agenda del Presidente. Si usted tiene conocimiento de dónde él se va a dirigir durante esta jornada. Y la otra pregunta es con respecto al TEN Tanker, la aeronave que ya llegó a nuestro país. Preguntarle si va a actuar en todas las regiones afectadas por los incendios o eso aún está en evaluación. Sobre lo primero, lo que puedo señalar es que el Presidente, como ustedes pudieron ver, está ya en Santiago. Está acá en el Palacio de la Moneda. Tuve una reunión de trabajo con la Ministra del Interior, el subsecretario Monsalve, con el director de Senapred, justamente para estar monitoreando y estar al tanto de toda la situación. Tuvimos el último reporte del COVID nacional anoche. Hoy día se va a iniciar prontamente la siguiente reunión del COVID nacional y va a estar trabajando desde acá. Perdón, ah, la segunda pregunta. Sí, lo había respondido anteriormente. TEN Tanker, sí, va a estar funcionando y operativo para todas las regiones afectadas. Ministra, buenos días. En otro tema quería preguntarle a propósito de lo que va a pasar durante esta jornada con la inscripción de los pactos y la entrega de candidatos en el server durante esta jornada. ¿Cuál es la reflexión del gobierno en torno a lo que va a pasar? Y considerando, bueno, la realidad de las dos listas que van a competir para el Consejo Constitucional, considerando que hoy día son dos fuerzas dentro del socialismo democrático, pro dignidad, que algunas van a competir juntas y otras definitivamente van a hacerlo por separado. ¿Cuál es la visión que tiene el gobierno sobre esto? Bueno, la verdad es que no tenemos nada mucho más que agregar de lo que hemos señalado, del respeto a la autonomía de los partidos, de una discusión que estaba radicada ahí, tomaron sus propias definiciones y nuestra prioridad ahora como gobierno enfrentar la emergencia y poder poner todas nuestras capacidades, esfuerzos y trabajo a disposición de acompañar a las familias, a las comunidades, a los alcaldes, junto con las organizaciones de la sociedad civil, las empresas. Estuvimos ayer también con gremios empresariales. Ese es nuestro foco, nuestra prioridad en estos momentos. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, ahí escuchábamos a la ministra vocera de Gobierno, junto a la subsecretaria de Desarrollo Social, informando que ya están en etapas de coordinación para llegar a los territorios. Como decía la ministra Vallejos, que ha sido lo mandatado por el presidente Gabriel Boric, no dejar a nadie solo, el Estado desplegado, pero junto a organizaciones de la sociedad civil, están en un proceso de catastro en las distintas regiones para poder coordinar los apoyos, ya sea locales como también los apoyos que están llegando desde el extranjero. Le preguntaban a la ministra también por la operatividad del Tentánquer, que ya está, recordemos, en territorio chileno. Está su base de operaciones Escarreal Sur en Talcahuano. Y también informó la ministra vocero que el presidente coordinará desde La Moneda y que hoy mantuvo una reunión con la ministra y el subsecretario del Interior, junto a Senapred, para seguir en conocimiento de lo que está sucediendo en las tres regiones declaradas en estado de catástrofe por los incendios forestales que han afectado al país. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!